La previsión de lluvia del viernes ha llevado a los ayuntamientos de Lepe, Cartaya, Punta Hombría o Gibraleón a adelantar a sus cabalgatas a mañana jueves. Mientras tanto, en Isla Cristina y Ayamonte se ha decidido mantener sus cabalgatas el viernes. En el municipio fronterizo, el consistorio local ha previsto además un dispositivo de seguridad y en caso de que la lluvia impida el desarrollo del desfile de las carrozas, sus majestades de oriente atenderán a los niños en el pabellón cubierto. En la costa unovense, la primera cabalgata en salir será la de Gibraleón, que se iniciará a las tres y media de la tarde, seguida de la del rompido a las cuatro, y las de Lepe, Cartaya y Punta Hombría, que comenzarán su desfile a las cinco de la tarde. En el caso de Lepe, tras la cabalgata de Reyes, tendrá lugar el acto de entrega de las llaves de la ciudad a sus majestades, de manos del alcalde del municipio, Juan Manuel González, y de los miembros del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, en la espadaña del Templo Parroquial Santo Domingo de Guzmán. Por su lado, Nuevo Portil mantiene su cabalgata para el sábado a las 12 de la mañana.